Bueno, nos vemos con el último cover. Bueno, aquellos que lo conocen, sí, pueden afrodir, pueden corear. Y bueno, esperemos que les guste. Habla de lo que es esto, el compartir, una cerveza con un amigo, el sentir con el otro que tenemos al lado. Un amigo como uno mismo, siempre digo que es uno mismo, pero el otro pase. Así que, bueno, vamos con el tema. ¡Vuelta al barrio! ¡Vuelta al barrio! Bueno, recuerdos que otros tiempos me he dejado. Noche de amigo, hago una misa y un sol. ¡Vuelta al barrio! 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 Es común en tiempos misteriosos Para no solo te, porque creen en la amistad Igual que yo que te, hable y con vos Año y de, como en el baño que no me gusta Que yo que te, hable y con vos Porque yo que te, hable y con vos De la niña, que el destino no es un potable Y a través de la luz, que te, hable y con vos Siempre, dépeste por siempre Dépeste por siempre De la niña, que el destino no es un potable ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!